Bésame el, bésame, eriza mi piel, suelto las cadenas de mi ser No tengo un genio que me salve, ni una jasmín que recoger En Agravaya no me pueden ver Bésame el, bésame, eriza mi piel, suelto las cadenas de mi ser No tengo un genio que me salve, ni una jasmín que recoger En Agravaya no Lluvia con tormenta, agua cero sin cubierta, camino solo en esta senda No sé si elegí la puerta correcta, no sé si debí cerrarla o dejarla abierta Miro al dolor con lupa y la culpa despierta, huele a que ser honesto es la llave maestra Siempre fui un chico con traumas cabeza, de bruces y luces derrapo la cuesta A veces pocas luces siniestro de vuelta, cuidado si tú conduces de noche despierta En este vía cruz y sentado sintiendo, sentado sintiendo Intento alumbrar el núcleo, paloma blanca, elegante andar Se cuenta que es pura, tiene la marca Se jugó su vida con la parca, un envido si te quiero manta Sabes que si te miras todo abarcas El navío ni lo vio, navegó a sus anchas Mares se paró como Moisés las aguas Guaseando al pueblo procesión, semana santa, todo a granel que pese la balanza Me he comprado una alfombra pa' escapar del desierto Torpeza mía, no del mono que llevo en mi sien A mi familia solo pido que descansen y vivan su presente al cien por cien Me he comprado una alfombra pa' escapar del desierto Torpeza mía, no del mono que llevo en mi sien A mi familia solo pido que descansen y vivan su presente al cien por cien Si en pozos vio caras y con rosas te pinchas Toda sangre se para si te toca el berrinche Enuncio mi palabra, se me atraganta el chicle En suspensión sin importar lo que hay bajo mis pies Hundido en el Nautilus de Spielberg Haciendo alquimia pa' pasar el fin de te tiento, tú lo sabes Tengo pacto con Hades, el agua choca contra roca en mares Mi dolor está al desacato Siento que me muero si pienso en mi trato Hacia lo que amo, amé No sé si encontraré Ahora me siento un noodle en el ramen Mi cristalina sabía en dosis mórficas Heridas que se sanan sin mi lógica Despierto navegando sin timón Mi pumba marchó, sin rumbo avisó Parece, lo tenía claro Lo tenía claro Chinchilla, cosméticos de piel, sombrilla Para evitar el cáncer, no brilla Si máscara se envuelve, os da envidia No poder ser Jim Carrey Chinchilla, cosméticos de piel, sombrilla Para evitar el cáncer, no brilla Si máscara se envuelve, os da envidia No poder ser Jim Carrey